Señoras y señores Les quiero contar Les quiero contar una historia muy especial Es una canción Realmente muy importante para la cual Yo quisiera que ustedes Siguieran la historia Calor maestro Ahora me escucho Es una historia Gracias Bien Bien Y ahora la próxima canción Silencio absoluto Les quería contar Les decía una historia Es una historia Que es Totalmente auténtica Es decir, el personaje Existió Yo lo conocí en una ciudad De la República Argentina Que se llama Mar del Plata Es una ciudad de Verané Ustedes conocerán Como Viñas del Mar Y ustedes saben que todas las grandes ciudades Por lo menos las Muy concurridas por el público Tienen también sus personajes En esta ciudad Entre los vagabundos Que habitualmente recorrían sus playas Había alguien Que yo vi cuando era niño Que me llamó poderosamente la atención Me llamó la atención Por dos motivos Primero fue su aspecto Pero por sobre todo su mirada Tenía una mirada que estaba más allá del bien y del mal El segundo motivo Quizás el más notorio Era que tocaba un violín Permanentemente Y tocaba permanentemente La misma melodía Un buen amigo Tomó ese personaje Y ha creado esta historia Para todos ustedes De Eddie Kramer El loco del violín Maestro Allí va En su vida busca un fin Es el loco del violín Con su vieja melodía Él no tiene a quien amar Solo tiene a su violín Y así vive atormentado Por el recuerdo De aquel amor Que el destino Me llevo Y al verlo todos dirán Y allí va Allí va Y allí va Y allí va En su vida nos confía Es el loco del violín Con su vieja melodía Él no tuvo a quien amar Solamente su violín Y una noche de tormenta Allá en la playa Allí lo subí Fue a buscar La mano adentro Abrazado a su violín Y allí va Y allí va En su vida busca un fin Es el loco del violín Con su vieja melodía Te estoy loco Y ya lo sé Pero quizá también los de usted Porque de poetas y de locos Todos tenemos un poco, ¿verdad? Porque hay locos Por tener Por comprar Por subir Por escalar Por trepar Por destruir Por poseer Por figurar Yo simplemente soy un loco Un loco por amar Porque antes Antes mi locura era distinta Soñaba con triunfar Con alcanzar la gloria y la fama Y como buen músico Estudiaba y estudiaba todo el día Y jamás levantaba los ojos De la partitura Porque creía que ahí Terminaba la vida Y estudiaba Y quería alcanzar la gloria Y la cima Y ser más grande Que Paganini Y esa era mi locura La locura de la música Sin importarme nada de la vida Esa que una noche Recuerdo que Cometí el error De levantar los ojos Y descubrí la vida Ella estaba ahí No sé si en primero O según No sé Solo sé que la vi Y la quise poseer Y la quise amar Y Dios me dio la magia De la música Y la pude atraer Y la comencé a amar Y entonces mi violín Se transformó en ella Y ella fue mía Noche a noche En cada concierto En cada lugar Permanentemente Hasta que llegamos aquí Hasta el mar El mar El mar El mar Dios 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 dijo Este mortal Tiene demasiado Y me la quitó Y yo la vi Se empezó a ir Se empezó a ir Se empezó a ir Y el mar La fue llevando Y la quise retener Y se empezó a ir Y a ir No Dios No Dios Dios No me la quitaste Flotando aquí Aquí En este pequeño ataúd Y entonces toco Dios Y el mar Y el mar se enfurece Porque se duele Y me habla Noche a noche En su melodía A cada momento El mar El mar me la quiere robar El mar me la quiere llevar El mar Voy a tocar Te desafío Mar Te desafío ¡No! ¡Gracias! ¡Gracias!